¡Hola a todos, gente de ciencia! ¿Cómo estamos? Recientemente, y no es la primera vez que lo veo, en Twitter he visto a Leons, ¿vale? Quejarse de que la gente se le queja o le replica o le dice Es que te copias de no sé quién o te copias de no sé cuánto más A mí me ha pasado muchas veces también, ¿no? Que me dicen Es que el vídeo este no sé qué o ¿para qué pones esto si ya lo hizo no sé quién? Y es como, ah, bueno, no, perdona, que como Paco97 ya subió un vídeo Con las notas de parche, nadie más lo va a hacer, ¿no? Claro, porque tienen, ¿no? La potestad, ¿no? O la competencia única y exclusiva de subir el contenido de los juegos, ¿no? Ya sea de DVD, me pasó también con For Honor y tal Entonces, todos hacemos el mismo contenido O te copias la build de no sé quién o esta es la build de no sé quién más Amigos, las perks, el uso de las perks es para todos lo mismo Si le va bien una perk al artista, pues obviamente La gente que tenga un poquito de tal Querrá probar, ¿no? Esas builds con el artista, ¿no? Entonces Pues recientemente me ha hecho gracia, ¿no? Eh, ¿por qué? No, vamos a ver Vamos a ver que Lee, este Eh, Leeions, para aquí, ¿no? Me acusan de copiarla a él Vas a ir a su canal a decirle que me copia O solo funciona porque él es de habla inglesa, claro El de Leeions fue hace dos días Y el de él fue hace 15 horas, ¿no? Y, como claro, siempre a él le dicen que se copia de los demás y tal Entonces, bueno Vamos a ver, ¿no? Si realmente Eh, esta build Vamos a hacer ahora la copia de la copia ¿Vale? Nosotros vamos a copiar Lo copiado A ver qué tal, ¿no? Y vamos a ver también un poco las diferencias Porque no, no son exactamente iguales Pero bueno, sí que la idea está ahí Y... Y vamos a ver Eh, si a nosotros nos funciona tan bien Ya sabes que yo soy muy escéptico con estas builds Ya sabes que soy el primero que vale Como build meme para subir a internet Mola, pero luego Tú juegas 10 partidas con esta build Y te vas a comer un mojón 7 veces De cada 10, ¿no? Al menos si te tocan premades Si te tocan todo random ese día Porque el MBR ese día se fumó un... Un porrillo Pues hombre, pues igual no Vamos a verlo Eh, Dead Place Que lo subió hace 3 días Usa un addon diferente Y usa, eh, juega con la comida Es la variante, ¿no? Mientras que Eh, a... Leons juega Con el frasco este Que es el de las píldoras Que si no me equivoco Es el de correr más lento, ¿no? Pero más tiempo, creo Lo vamos a ver Y... Eh... En vez de jugar con la comida Juega con la de Alien Que es la de que cuando hieres a alguien Tienes como un pequeño buff Pero a cambio de tener Bloodlust Vamos a ver... No sé si jugar con las dos O jugar con la original Que es la de Leons, ¿no? Vamos a ver Vale Voy a hacer una mezcla Y voy a hacer lo que creo que va a ser La mejor combinación Una mezcla de los dos ¿Vale? Estos son los addon de Leons Me parecen los más Óptimos quizá Para llegar a hacer tal Y los distintivos y todo el rollo Para llegar más lejos Con la... Corriendo Con el poder ¿Vale? Ya que Dead Place usa este Que es que el Frenzy dure dos segundos más Pero creo que con lo que dura esto Y lo vamos a acabar pillando siempre Esto es uno de los distintivos Para correr más Más en el endgame ¿Vale? Cuando se activan las puertas Llegas a tener un 6% más de velocidad Eso juntado con el 9 Que es un 4 Pues sería un 10% más de velocidad Y si juntamos El 5 De... De los motores Sería un 15 ¿Vale? Una locura Y además podríamos juntar Otro 5% Por cada distintivo que tenga De jugar con la comida ¿Vale? O sea que sería Un 10 15 20 25 Hasta un 30% más de velocidad Me parece una locura, ¿eh? Me parece una salvajada Vamos a probarlo Y me pongo esto Por lo que digo De... De aunque vaya más lento Con el poder Voy a velocidad normal Pero... Ehm... Pero da igual Porque al final Con todos los demás Eh... Cosas de velocidad Va a ser una maldita Locurísima ¿Vale? Y... Eh... Voy a ir conjugada con la comida Por esto Porque normalmente, bueno Vas... Persigues a la obsesión Pum, le golpeas Y ya te vas a por otro O sea que es muy fácil Conseguir los distintivos ¿Vale? Y además Lo veo mejor Que la que usaba Lillons Porque Lillons usaba esta otra De alien ¿Vale? Usaba esta que es No puedes obtener Sede sangre ¿Vale? Y cuando golpeas Un superviviente Con un ataque básico Te da 5% de celeridad Por 10 segundos Pero es con un ataque básico Con el poder No te sirve Normalmente con la legión Todo el rato Vas a estar Hiriendo Con el poder No con el básico Por lo tanto No te vas a estar beneficiando De esta velocidad Si te beneficias De la velocidad Si le das con un golpe básico Pero cuando golpees Con un golpe básico Seguramente Sea para tumbar O sea Tumbas al rival Y ya lo vas a colgar Porque lo tumbas Tienes más celeridad Pero ahí no la vas a aprovechar Seguramente ¿Sabes? O sea Con el poder No tienes este beneficio Solo tienes el beneficio Si es básico Y básico realmente Cuando lo vas a usar Para tumbar No para herir Entonces Cuando lo tumbas Ya lo tienes en el suelo Y lo más seguro Es que lo cuelgues Por lo tanto Podrías sluguear Pero ya tendrías que ir Durante 10 segundos A buscar a alguien A donde lo buscas Si no lo tienes No sabes donde está la gente ¿No? Yo creo que lo voy a dejar así ¿Vale? Hombre ¿En qué momento lo podemos usar? Al final del todo En el endgame Si hierro a uno Lo tumbo con esto Con no es ¿No? Y me voy a por otro Si es que sé dónde está No sé También podría ser otra forma Pero bueno Yo creo que voy a buscar este Voy a usar este Para estar corriendo más Todo el rato ¿Ok? Y también esa velocidad La voy a poder aprovechar Con el poder Y de todo Así que vamos a ver Qué tal así Venga Vamos allá gente Hay que farmear Helado Y la per... ¡Uy! ¡Uy! De una Agilidad Me hace perder un poquito de tiempo Al principio Vale Empezamos Ok Me queda ahí Normal Era la obsesión O sea que ya me da Velocidad En vez de coger distancia La corta Vale Los dos Perfecto Y uno viene Bueno Listo Intuyo Supongo Espero Llegar Y además Lo guansoteo Perfecto Vale Todo esto Lleva un tiempo Vale Están todos heridos Me ha llevado Un ratito Un motor Por lo menos Y espérate Que no me lleve más Porque mirad Cómo estás Tía Vale El hecho De matar a uno O sea de colgar a uno Prácticamente dos motores Y más avanzados Vale Igualmente Recordad que es una build También de endgame Otro motor Este a punto Y el otro empezado La realidad Esto es lo real Esto es lo real Gente Lo bueno Que mira Ya es el tercero Que cuelgo El tercero Diciendo que cuelgo Perfecto Para la farmeadita Viene bien Y este es el cuarto O sea Los tengo todos Hechos ya La velocidad Hombre Lo que digo siempre En teoría Los motores Que vas a estar haciendo O sea Vas a estar persiguiendo Donde no están Los motores Hechos Los que se quieren hacer Pero bueno Mira Por ejemplo Aquí Me he llegado hasta aquí Oye El que está hecho ¿Dónde está? Ahora Ahora tengo Ahora tengo el spring Aquí tengo spring Gente Con las pilas Y para encima La propia de ella Vale Vamos con segundos Cuelgues La obsesión Me gustaría Bueno Si puedo evitar Matarla ¿No? Para que me siga dando El beneficio este De la velocidad Pero insisto Al final es humo Eso de no tener intervención Eso de no tener tal Mirad a los motores Como empezaron ya Super hechos Todos empezados ya También por ahora Y en el endgame Telita Si nos la jugamos Todo A la baraja Del endgame Miedo Vale O si hay un trillén Si estás en el trillén No vas a estar Tampoco en Si hay un trillén No vas a estar En la zona del trillén No vas a estar O sea Vas a estar en la zona del trillén Y no vas a tener Ningún tipo de velocidad Uy Aquí tengo Speed No te veo Pero te oigo Vale Vamos para allá Lo estoy viendo escondido Va a ser su último cuelgue Hola Correcto Oye Mientras estoy haciendo el mori ¿Le está contando Lo de levantarse o no? ¿Alguien sabe eso? ¿Cómo? En el sac Por ejemplo Me vino muy bien la build Porque Tuve El juega con la comida Buah Se suicidó Juega con la comida Más El Más lo del motor cercano Me interesa igualmente Que me reparen Me interesa que me reparen Porque Lo que quiero es ver el final ¿No? Con toda la velocidad Ahí está Mira Me toca bien Como lo vi al lado Mira Cerca de un motor Más Estar cerca de un motor Más El 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 juega con la comida Voy a hacer como que no lo veo Porque quiero probar la velocidad ¿Vale? Lo que quiero es la velocidad Gente Ahí lo llevas Con el No es Para encima ¿Y dónde Estará la otra? Es un misterio Mirad esto ¿Eh? No es Más lo de los motores Cerca ¿Se ha curado? Buscar al No es No es No es Buscar a abrir la puerta Que era Guacalolo Vamos a ver Cómo va esto Está aquí Me corro un poquito Mirad que velocidad Gente Hasta luego Tú mirad que velocidad Mira esto Mira esto Tiene agilidad Qué puta locura Hola Bueno Bueno y todavía Podría haberle hecho Lo de perderle la visión También Podría haberle hecho Bastrayhack Y hacer que pierda La visión con él Y correr Hostia Vente Vente Se levanta solo Sin salida Sin salida Sin salida ¿De ir aquí gente? ¿Se va a acabar sin salida eh? O sin escapatoria Como se llame Ahora hay que vigilar la otra puerta A ver Está bien ¿No? Está gracioso Aunque sé que esto De 10 partidas Funcionará en Vamos En 4 ¿No? 3 Gracias Cemento Nada que hacer Con la super velocidad Ok Ok Bueno Gracioso Vamos a echar otra Igual eh Vamos a echar otra Y vamos a ver que pasa Pero not bad Para unas risas Está bien Para unas risas Está bien Otro morio además Para unas risillas A esta guapo Pero soy realista Y esto va a funcionar Como digo Una de cada tantas Vale Vamos a echar otra A ver que pasa ¿Un GG o algo? Ah no Venga vamos allá Uy mapita Mapita cerradito Puede venir Uy mirad el espejito Que rápido espejo Del guapo que soy Vamos a ver Vamos Vamos a ver La Una de las neas Es Ufa Lala Una de las neas Es La obsesión Va a querer tirar No lo hace Vale Perfecto Una ahí Y dos acá Bueno A ver si pillo luego al otro Porque Puede hacerse complicado Ir hasta el main después Uy Si hubiera saltado Y luego Si hubiera saltado Y luego He ido al Si se cura Me viene de lujo Vale Corro más Gracias a Que el main Lo que decía El main Se hace complicado Ahora tengo la velocidad De Juego con la comida A esto A esto me refería Con que juega Con la comida Me puede beneficiar Más para acabar Algunas Persecuciones Después ¿No? Y ahí el main Lo que digo El main Era bastante complicado Conseguir llegar Tengo el sillín Como tío de locos ¿Eh? Hola Le veo los piesesitos Bueno No pasa nada Y la que no está herida Viene para acá Así que me viene de lujo Esto Babum Babum Uy Más velocidad Por ahí Y ahora Puede que Me sea mejor Vale Vale Golpeamos Y mirad Esta No me hace falta Ni ir a por la otra Esta de aquí Como se ha curado Ya le voy a dar el golpe Y luego otro más Mirad Ya corro más también Otros locos Golpeamos Y golpeamos Y ahí está Uy Y para encima Más velocidad Tengo ahí Ah bueno Y esto También para cargar El addon Del corazón También muy bueno Tendré como Tendré como 8 Distintivos Ya Vale Veis como ellos Están ahí Intentando Proteger Para que no Le dé Con el poder Y además Pero la perk Del death play Sí Ah mirad ahí Se ven los No sabía que se veían Los tokens ¿No? Del addon 19 Perfecto Uy 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 Ufala Vale Esto sigue colgado Bueno Quiero que me dejéis también en los comentarios Lo que os parece Y ahora corro más También por Estar cerca del motor Que han hecho Vale Al estar cerca de este motor Va boom Va Corro más Ya Ahora Veremos Si Compensa el Gameplay Si no No tengo nada Para parar los Motores Y a rescate Ah si Rescato sola Ha hecho gestos Ahí a alguien Es la otra Nea No es la del Hola No es la que me da velocidad Otro motor más Vale Y la verdad es que Bueno no se Usa el poder Para tumbaros a todos O algo No se La verdad Tapo 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 Y perfecto No se Hasta que punto Como digo Sin control de motor Podría haber No se Esperado aquí Al trillen O algo Porque Se va a hacer Bastante complicado Pero que estoy viendo A fregarles No No se Le damos Le damos También otra vez Tumbamos Se han liado Ahí un poquito Y los dos Que están heridos Están reparando Esta gente Sabe jugar ¿Por qué? Porque no se están Curando todo el rato Vale Que es lo que haría gente Que no sabe jugar Contra la legión Curarse todo el rato Curarse todo el rato Recordad que igualmente Este personaje Es de endgame También Y a ver Ahora la velocidad Guácala Súper velocidad Lo estoy notando Ya Por aquí se venía Alguien Ahí está Mirad que velocidad Tengo Hola Mira Mirad que esta velocidad ¿Eh? Tío el no es Me lo hacen Igualmente están heridos O sea que tampoco Es la gran cosa Pero bueno Uy Se han levantado ¿Lol? Vale No sale tampoco Bueno Ok Lleva un poquito Pues dejaros a todos En el suelo Y cosas así ¿No? Con todos los motores Hechos También siempre voy a estar Corriendo más Y puedo aprovechar Que nadie está Haciendo Mirad Nadie está Sin nadie Está abriendo puerta Pues obviamente Yo puedo ir colgando ¿No? Build and game Como digo De que se curen Pues Sin mal Porque en total Los puedo reventar Ok Me van a abrir La puerta de ahí A lo lejos Igualmente Así que Como que me da Un poquito Igual ¿No? Quedamos Perfecto Perfecto Vamos de una ¿Eh? Y mirad La velocidad Que llevo ¿Eh? Pues el poder Y eso que no Es el poder He nerfeado Da igual Da igual Bebé Eso da igual Ojo Porque estamos aquí Con la encerrona ¿Eh? Se tienen que estar curando Y les tenemos Una trampa mortal Ahora mismo Y creo 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 Que no me ha nacido Todavía Exactamente No me ha nacido Todavía Así se me activaron Decía la Decía el poder De O sea Sin escapatoria Mamina Madre mía La liada final Ostras No me jodas Que se levantan Todos Tío Que se levantan Todos ¿Pero esto Que es? ¿Pero esto Que es? Buah Chaval Madre mía Que se levantaban Todos Tío Que se levantaban Todos Tío Bueno pues En fin Lo estáis viéndolo Por mucho Que tal Estas Wills Desmentida La Wills Uno Dos Dos Inquebrantables Cuantos Dos Inquebrantables Te funden Will Be More Greedy Ser More Greedy Bueno Mucho Cuelgue Pero Al final Es lo que hay ¿No? La realidad La realidad Es esta Es esta Espero que os haya gustado La partidita Que lo hayáis Que lo hayáis probado vosotros también A ver que os parece Como lo habéis visto Creo que le he sacado Creo que le he sacado bastante provecho Pero Siempre Una premade Siempre Va a tener Más recursos Que cualquier Will Que te quieras inventar ¿No? Y sin ser muy Sin buscar nada Sin nada Rebuscado Esto es rebuscado Lo de esta legión es rebuscado Esto No es rebuscado La adrenalina de siempre La esperanza Que les gusta mucho Para el final Resiliencia Increbrantable Perse meta Golpe decisivo Resiliencia Fajador Increbrantable Extraoficial Golpe decisivo Jugador secundario Adrenalina Volta de hierro Liberación Decisive strike Y chungo O sea Que son Will normales Meta Will meta Pero que no hace falta Que seas rebuscada Con lo básico Te vale para todas Para contestar prácticamente Todas las situaciones ¿No? Que se dan en el juego O sea que bueno Como digo Espero que os haya gustado Yo la hayáis disfrutado Me gusta Probar todas estas cosas En mis propias carnes Y si Puedes reventar con ella Puedes reventar Pero también No es la panacea Ni está OP Ni necesita un nerf Porque como veis Te la pueden contrarrestar Más que bien Y ya veis que Mi partida ha sido Super fluida En cuanto a cuelgues Nos vemos en el siguiente Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Si tu estrocioso Yo estoy online Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!